Gracias al apoyo de las personas que se encargan de Centrat, nos dieron el trabajo de realizar la traducción y subtitulación de estos videos. La serie se llama Justice, What is the right thing to do? y es una serie de 14 conferencias que hizo el filósofo y catedrático Michael Sandel para la Universidad de Harvard. Subtitular esta serie significó un reto muy interesante para los alumnos, que les ayuda a desarrollar sus capacidades, competencias de reformulación y de síntesis de manera muy retadora. Este proyecto diría que me marcó bastante, porque uno normalmente empieza a traducir con textos escritos, pero este era un texto audiovisual y era un video que iba a ir al repositorio de la universidad, entonces uno normalmente no tiene esas oportunidades. Cada uno tenía bastante labor en todo este corto tiempo, pero yo creo que realizamos un muy buen trabajo y aprendí personalmente bastante de la experiencia. Y siento que gracias a este proyecto me está gustando más mi carrera de lo que ya me gustaba. Gracias. 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 Gracias.